Hola, yo soy Kaeli y esto es El Mundo de los Sexos. Hoy les voy a hablar de un tema muy especial que es el coqueteo por Facebook. Así que, acompáñenme. La ortografía es muy importante, así que por favor traten de escribir lo mejor que puedan. No escriban nada que no sientan, ya les llegará la inspiración romántica, tranquilos. No mientan, no tienen nada de malo. Bueno, aunque eso de andar viendo fotos de alguien a las 3 de la mañana, así da un poco de miedo. ¡Suscríbete al canal! Digan la verdad siempre, a veces por querer quedar bien, todo sale peor. ¡Pues decir la verdad! Bueno, pueden suavizar un poquito la verdad. Ya ven, les dije que la inspiración romántica les iba a llegar. Sean sinceros y no apresuren las cosas, todo se va a ir dando bonito. Y poco a poco. Se ha olvidado mucho y no me responde. Es el fin del mundo.